Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuando con los videos acerca de circuitos eléctricos, en esta ocasión voy a resolver el siguiente ejemplo en el cual me dan esta red circuital y me piden que determine la tensión en el resistor R4, es decir, la BR4. Si vemos la red, observamos que la misma consta de una fuente de tensión de 50 voltios, una fuente de corriente de 6 amperes y cuatro resistores, del R1 al R4. Ahora, métodos para resolver este ejemplo hay muchos, hay una infinidad de métodos. Por ejemplo, podemos utilizar el método de las corrientes en las mallas fíjense que tenemos una, dos y tres mallas y si observamos un poquito mejor, vemos que entre la malla superior y la malla derecha está esta fuente de corriente justo en el límite. Entonces, podemos utilizar más precisamente el método de las super mallas para con ello determinar la corriente que circula por este resistor R4 y mediante la ley de Ohm determinar BR4. Bien, no vamos a usar ese método porque es bastante largo. Otro método sería el método de las tensiones en los nodos. Bien, fíjense que esta red circuital consta de cuatro nodos primarios. El nodo de tierra, este nodo de acá, este de acá y este de acá. Cuatro nodos. Pero de esos cuatro conocemos la tensión en dos de ellos. Es decir, conocemos la tensión en el nodo de tierra que está a un potencial de 0 voltios. Conocemos la tensión en este nodo que respecto a tierra está a un potencial de 50 voltios. Pero no conocemos ni la tensión en este nodo ni la tensión en este nodo. Entonces, podríamos determinar mediante ese método la tensión en este nodo. Y fíjense que automáticamente esa sería la tensión en R4. ¿Por qué? Porque entre este nodo y tierra tenemos el resistor R4. Eso también es muy largo de realizar. No lo vamos a hacer. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podríamos emplear, por ejemplo, una alternativa más corta, mucho más corta que es el principio de superposición. ¿Y en qué consistía el principio de superposición? Bueno, recordemos, consistía en ir básicamente eliminando parcialmente el efecto de cada una de las fuentes de alimentación que integran nuestra red circuital en cuestión. Por ejemplo, podríamos dejar tranquilamente esta fuente de tensión y eliminar el efecto de la fuente de corriente y con ello determinar la caída de tensión en R4 que la podríamos llamar, por ejemplo, BR4A. Luego, dejaríamos tal cual como está la fuente de corriente y eliminaríamos el efecto de la fuente de tensión para nuevamente calcular la caída de tensión en R4 y así obtendríamos, por ejemplo, la BR4B. Y finalmente, superpondríamos los efectos. Es decir, sumamos BR4A más BR4B y obtenemos BR4. Bien, eso es lo que vamos a hacer. Comencemos. Entonces, ¿cómo eliminamos o recordemos cómo eliminábamos el efecto de una fuente de corriente en una red circuital? Simplemente retirándola de dicha red. Entonces, ¿cómo quedaría la red si elimino esa fuente de corriente? Es decir, si la retiro, queda de esta forma. Queda mi fuente de tensión, el resistor R1, el resistor R2, el resistor R3 y el resistor R4. Bien, acá tengo mi tierra y fíjense que acá tendría la caída de tensión que la llamamos, como dije hace un momento, BR4A. Y fíjense que BR4A es distinto de BR4 porque esta red no es igual que esta. Fíjense que acá antes estaba la fuente de corriente que ahora ya no está. Bien, ¿cómo podemos determinar entonces la BR4A? Observemos un poquito. Miren, este nodo de acá, ese nodo de tierra, está a un potencial de 0 voltios. Y estos dos nodos, este de acá y este de acá, son el mismo nodo. Y están a un potencial de 50 voltios respecto de tierra. Bien, entonces, fíjense. Acá tenemos 50 voltios respecto de tierra. Es decir que esa tensión, esos 50 voltios, si observamos la red, esa tensión se está dividiendo una parte en R3 y otra parte en R4, que justamente es a la que queremos calcular. Si la tensión se está dividiendo, ¿cómo podríamos determinar la BR4A? Calculada empleando el método del divisor de tensión. ¿Y en qué consistía ese método? El método del divisor al cual le queremos calcular la tensión. Como queremos calcular la BR4A es la caída de tensión en R4. Entonces multiplicamos por R4. Y vamos a dividir por la suma de los resistores R3 y R4. Y quedamos con esta expresión de acá. Fíjense que tanto R1 como R2 no participan en el análisis. ¿Bien? Eso es importante. Ahora, reemplazando valores, tenemos que B1 son 50 voltios, R4 son 15 ohm y R3 también es 15. Entonces 15 más 15 me da 30, 30 ohm. ¿Y cómo calculamos esto de acá? ¿Qué me da esa cuenta de ahí? Fíjense, podemos hacer lo siguiente. La quinceava parte de 15, es decir, 15 dividido 15, eso me da 1. La quinceava parte de 30, que es 30 dividido 15, eso me da 2. 50 por 1 es 50. Y el 2 en el denominador tal cual como está. Entonces me da 50 medios. ¿Pero qué es 50 medios? 50 medios es 50 dividido 2. Eso es 25, 25 voltios. Es decir que 25 voltios la caída BR4A. ¿Bien? Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a dejar la fuente de corriente tal cual como está y vamos a eliminar el efecto de la fuente de tensión en nuestra red circuital. Y recordemos, ¿cómo se eliminaba el efecto de una fuente de tensión? Simplemente cortocircuitándola. ¿Bien? Vamos a hacer eso. Fíjense, vamos a dibujar en primera instancia el cortocircuito, es decir que acá antes estaba la fuente B1, ¿qué es lo que sigue? El resistor R1, luego el resistor R2, luego ¿qué sigue? El R3, y por último, junto con la fuente de corriente, nos queda el resistor R4. ¿Bien? Tenemos eso. Obviamente, la caída de tensión acá es la BR4B ahora. ¿Bien? Y fíjense que BR4B no es lo mismo que BR4 porque esta red no es igual que esta de acá. Las dos redes son diferentes. Ojo con eso. ¿Bien? Entonces, ¿cómo calcularíamos nuestra BR4B? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, observemos un poquito la red. Sabemos que tenemos esta fuente de corriente que está suministrando, valga la redundancia, una intensidad de corriente eléctrica de 6 amperes. ¿Bien? Esos 6 amperes llegan a este nodo de acá. Pero cuando llegan a ese nodo, ¿qué ven esos 6 amperes? ¿Dos caminos por donde circular? Uno es el camino cuya resistencia es R3 y otro cuya resistencia es R4. Es decir que la corriente se va a dividir en dos ramas, en dos partes acá. ¿Bien? Tenemos una por acá que la podemos llamar, por ejemplo, Ix y otra corriente que va a circular por la rama de R3 que la podemos llamar Iy. ¿Bien? Perfecto. Ahora, nosotros tenemos Ix e Iy. ¿Bien? ¿Cómo podemos calcular alguna de esas corrientes? Por ejemplo, en este caso, la Ix. Si los 6 amperes llegan a este nodo y se dividen, es decir, la corriente se divide, ¿cómo podemos calcular la corriente Ix? Ix, empleando justamente el método del divisor de corriente. Y, pero, y ustedes me van a decir, pero yo quiero calcular BR4B, no quiero calcular Ix. ¿Para qué me sirve Ix? Simple. Si tenemos el valor de Ix y lo multiplicamos por el valor de R4, automáticamente tenemos BR4B, es decir, ley de Ohm. ¿Bien? Perfecto. Vamos a hacer eso. Entonces, en primera instancia vamos a calcular Ix, el valor de Ix. Ix va a ser igual a quién? A I1. Estamos empleando, recuerden, el método del divisor de corriente. I1 por, hay que multiplicar por el resistor al cual no se le quiere calcular la corriente. Es decir, como yo quiero calcular la corriente Ix, que es la que circula por R4, entonces voy a multiplicar por R3 y dividimos por la suma de R3 y R4. ¿Bien? Perfecto. Reemplazando valores, tenemos que I1 vale 6 Amper. R3 vale 15 Ohm. Dividido. La suma de R3 y R4 son 30 Ohm. ¿Bien? ¿Y cómo resolvemos esta cuentita de acá? Simple. Vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. La quinceava parte de 15 es 1, la quinceava parte de 30 es 2, 6 por 1 es 6, tenemos 2 en el denominador y 6 dividido 2 es de 3, 3 Amper. Quiere decir que la intensidad de corriente eléctrica Ix son 3 Amper. Entonces, ¿qué va a ser BR4B? Va a ser igual a Ix por la R4 que eso es 3 por 15. porque R4 era 15 Ohm. Bien, 3 por 15 son 45, 45 voltios. Bien, y ya tenemos la BR4B. ¿Qué vamos a hacer ahora? Superponer. ¿Qué quiere decir? Sumar, es decir, que la BR4 va a ser igual a BR4A más BR4B. es decir, BR4A eran 25 voltios más BR4B 45 voltios. Entonces, la BR4 va a ser igual a 25 más 45 eso da 70 70 voltios y con eso queda resuelto nuestro ejemplo. Bien, observen que fue un ejemplo relativamente corto, fueron 3 cuentitas que hubo que hacer. Bien, calcular lo que es la BR4A, lo que es calcular la BR4B y lo que es la suma. Bien, 4 cuentas si quieren agregar lo del divisor de corriente. Bien, mucho más corto que resolverlo por otros métodos. Bueno, lo que yo voy a hacer ahora es simular esta red circuital mediante el software multisim para corroborar el resultado que acabo de calcular. Me remito a eso en un momento. Bueno gente, nos encontramos en el software multisim donde tenemos armada nuestra red en cuestión. En ella observamos la presencia de nuestra fuente de tensión de 50 volt, la fuente corriente de 6 amperes y los resistores R1 a R4. Bien, vemos acá que tenemos un voltímetro que está conectado entre los extremos del resistor R4 que justamente nos sirve para medir la caída de tensión en dicho resistor. Bien, lo que yo voy a hacer ahora es simular esta red circuital para tratar de corroborar el resultado que acabo de calcular hace un momento. Bien, me remito a la simulación y observamos efectivamente que la caída de tensión en el resistor R4 es de 70 voltios tal cual como la calculé hace un momento y de esta forma queda corroborado el resultado obtenido. Bueno gente, espero que les haya gustado este pequeño video que hice. Más adelante volveré a subir videos acerca de este tema y hasta luego.